¿Qué tal amigos, amigas, seguidores y seguidoras? Bienvenidos a una edición más del programa Sumo Cítico, del programa número 28. Damos la bienvenida a nuestra estimada amiga Araceli. ¿Qué tal? Gracias Douglas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Acompáñenos esta media hora del programa que hemos preparado para ustedes. Damos la bienvenida a nuestra panelista, la doctora Marcela Cuella. ¿Cómo están amigos? Espero que nos acompañen hasta el final. Tenemos charlas muy bonitas y también muchas cosas lindas para ustedes. Saludos al doctor Juan Carlos. ¿Cómo se encuentra? Un saludo porque sabemos el oficio, ¿no? No hay horario, doctora, para la abogada. No hay. No hay que quejarse. Exacto. ¿No? No hay que quejarse. Ya he aprendido. Muy bien. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta estos detalles, tenemos mensajes importantes. Así es. En el Centro Naranja confiamos, apoyamos a las personas que les gusta emprender y si quieren ser parte de nuestra comunidad para que nosotros les podamos brindar un espacio, pueden mandarlos un mensajito al 762-3957 y nosotros les vamos a dar más información porque les vamos a ayudar a impulsar sus negocios. ¿Y qué tenemos para la gente que les gusta la comida vegana, vegetariana? Govindas, restaurante vegetariano, los espera con un menú diferente. Para aquellas personas que les gusta la comida vegetariana y son veganos, también pueden ir a la Avenida Sucre, entre Llanacoche y Gennaro, San Gines, ahí les esperamos este restaurante que además tiene una temática hindú. Es algo diferente. Y los que requerimos publicidad impresa también, ¿no? Con punto gráfico. Así es. Aquellas personas que necesitan para su negocio algún arte gráfico, algún tríptico, alguna tarjeta de presentación, pueden hacerlo con punto gráfico. Pueden comunicarse con ellos a través de sus redes. Por Facebook los pueden buscar como punto gráfico o pueden ir a su dirección que es en la Pumaya, a media cuadra de la Karatayuki. Bien. Bien. A continuación, pues, tenemos una nota al respecto de un patrimonio cultural, ¿no? Así es. Vamos a hablar sobre los cuestionamientos de la concejala Yelka Maric en contra del alcalde Ivana Arias sobre la demolición de la casa patronal para construir una edificación de 30 pisos a cargo de la empresa Taurus. Buenos días. Gracias por su presencia. Los invité a esta rueda de prensa para informar sobre tres temas importantes que hacen a la transparencia del órgano ejecutivo. La denuncia penal de la casa con catalogación patrimonial de la veintidós Taurus de Campo. La oscuridad del decreto municipal 034 que regulariza concepciones fuera de norma. Y la necesidad de reformar la ley municipal de fiscalización 499 porque, paradójicamente, su nombre a su nombre impide cumplir las funciones de fiscalización. Comienzo con el primer tema. Con respecto a la demolición de la casa con catalogación patrimonial de la veintidós Taurus de Calle Campo, lugar que ha sufrido el colapso de un muro de contención y la aceptación de las vías, si bien ha sido omitida la denuncia penal que ha presentado contra las autoridades del órgano ejecutivo por adecuarse en sus acciones, omisiones y conducta a los tipos penales de daño calificado y destrucción de bienes del Estado y la riqueza nacional, causa extrañeza, por un lado, el secretario municipal de culturas haya presentado un memorial para disculpar su no presentación y solicitar reprogramación de su declaración, y por otro, que el alcalde municipal y el secretario ejecutivo no se dejen notificar con la denuncia. Desconozco la falta de transparencia que están demostrando con el municipio de La Paz. Siendo que supongo tienen en su poder toda la carpeta original. No olvidemos que han asegurado públicamente que era una casa como cualquiera, libre de toda restricción en el municipio. La Paz está esperando las explicaciones y descargos del órgano ejecutivo. Señor alcalde y autoridades, tengan la gentileza de no evitar las citaciones y apersonarse a la fiscalía. Si de lo contrario, comprenderán, procederán, de acuerdo a norma, cumplir con el artículo 224 del código de procedimiento general. Por favor, háganlo de propia y espontánea voluntad. Voy a estar informando al respecto a través de mi contacto. Tema 2, con respecto al decreto municipal 034, que altera los valores de una variable para el cálculo de transformación de sanción de demolición a multa pecuniaria, es decir, regulariza construcciones fuera de norma, además, a cambio de multas irrisorias. Recordarán que he presentado denuncia para inicio de proceso sumario administrativo a cinco funcionarios ediles responsables de los informes de los tablatorios. A la fecha, el órgano ejecutivo no ha contestado ninguna de mis consultas sobre el decreto municipal 034, así como tampoco se tienen noticias de si la denuncia hubiera llegado a la autoridad sumariante del gobierno municipal. Ya adelanté el tema. La unidad de transparencia depende directamente del despacho del alcalde. Era altamente probable que eso iba a suceder, pues el decreto municipal lo ha firmado el alcalde. Lo tengo aquí para que sacara una copia. Más los informes, además, tenían error y por ende eran enviados. He enviado una copia del instrumento de fiscalización, el decreto municipal. Los informes y la presunción de daño económico a la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Procuraduría General del Estado y Defensor del Pueblo de Uruguay. Basta con que un administrado se haya acogido a ese irregular decreto para que la presunción se materialice en un verdadero daño económico. Hemos escuchado al alcalde y el secretario de Resiliencia en la época de lluvias quejarse de las construcciones ilegales y fuera de norma. Ese decreto las facilita, por no decir, las fomenta alcalde. No es lo que hace, no lo que dice. Los hechos hablan por sí mismos, supongo. Nuevamente, le solicito con mucho respeto convocar a una conferencia de 30 a su diestro, el secretario ejecutivo José Carlos Contero, a su sinistra, el asesor general José Navarro, y díganle de una vez a la paz que tienen la intención, el objetivo de regularizar construcciones fuera de norma, no importando los pisos infractores a cambio de multas, irrisorias, y no van a descansar hasta lograr. Y también tengan la idea de explicar a toda la paz cuáles son las razones de tan fuerte movilidad. Tema 3. Con respecto a la censura de autoridades del Ejecutivo, como denuncié en repetidas ocasiones, en conferencias de prensa, en entrevistas a los medios de comunicación, esa ley ha sido aprobada, promulgada y, diría, está publicada con varios juicios de unidad. Esa ley tiene errores de forma y fondo. Forma, estamos hablando de ortografía, de unidad, 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 de unidad. Y en tema de fondo, estamos hablando de que no respeta la separación de órganos, que puede destituir autoridades municipales, ediles, por simple voluntad política, convierte las minutas de comunicación en obligatorias, viendo que, por fin, las autoridades son recomendaciones, mezcla, confunde funciones y atribuciones de la Contraloría General del Ejecutivo. No he aprobado la insuficiencia, menos la censura y destitución de alguna autoridad municipal. Como concejal, me corresponde acatar la ley, es cierto. Pero no menos cierto, y te quede claro, que es el libre de aprobar, rechazar o abstener, en temas que sean sometidos a deliberación y vocación en el Pleno del Consejo Municipal. Esa ley ha puesto al Consejo en un entuerto jurídico. Varios concejales coincidimos en que no nos permite cumplir a cabalidad nuestras funciones fiscalizadoras. He solicitado y repetidas oportunidades a los concejales, aprobemos esa ley y aprobemos una nueva, corrigiendo todos esos tintes inconstitucionales y a la altura de una ley de fiscalización en un municipio como la Paz. Y bueno, doctora, esta vez ya con la Casa Patrimonial que se ha demolido por la construcción, ¿no?, de esa edificación de 30 pisos, ya conocida la acción que hemos realizado, por lo menos va en ese sentido también de proteger este patrimonio. Es evidente, Douglas, desde un inicio el Centro Naranja ha estado al pendiente de esto. Hemos realizado la acción popular, la misma que ha sido tutelada a nuestro favor y que ha defendido y ha protegido los derechos de las personas, de las personas en realidad que viven en el sector de San Jorge 20 de octubre, las mismas que han sido afectadas y asimismo le hemos hecho conocer también las acciones que estábamos realizando al Consejo Municipal, ¿no?, por medio de las notas respectivas. Lastimosamente no hemos tenido respuesta de ellos y que ellos mismos se puedan unir a la acción presentada por el Centro Naranja. Sin embargo, sabemos que ahora la concejal Yel Camari ha presentado una acción penal en contra del alcalde o Burgomaestre Iván Arias y lastimosamente no sé en qué está eso, porque tú sabes, Douglas, que eso es un trámite muy largo, ¿no?, es muy largo y además que tedioso. Y la verdad, yo pienso que todos los concejales deberían estar unidos a eso, no solamente ser presentado por una sola concejal, ¿no? Exacto. Doctora, el detalle es el siguiente, que la concejal prácticamente daba a conocer que una vez obtenida la acción penal se le ha pedido informes al respecto sobre este hecho, uno u otro, que el alcalde todavía no se presenta. No se presenta todavía el alcalde a algún momento, o por lo menos manda a alguien como, tiene pues un cuerpo legal, ¿no?, la alcaldía, entonces llama poderosamente a la atención que no le interese prácticamente ese detalle, siendo así que los bienes patrimoniales son protegidos por la Constitución y también por tratados internacionales. Es evidente, Douglas, y lamentable, ¿no? Por esa misma razón digo, la fiscalización no solamente debería ser por una de las concejales, sino por todos, ¿no? Tanto de la oposición como del oficialismo, están en pro de estar en beneficio de la sociedad, y más cuando se trata del patrimonio cultural, ¿no? En ese entendido, Douglas, lastimosamente las autoridades del Ejecutivo Municipal hacen caso omiso a las normas, ¿no?, y normativas establecidas tanto internamente dentro del municipio paseño, así como también de la normativa nacional, ¿no?, porque existe protección al patrimonio. Otro de los detalles importantes a tener en cuenta es que si bien ha accionado la concejal una acción penal, tampoco figura en la acción constitucional que nosotros hemos realizado, es decir, que podría haber tomado en cuenta este detalle, ¿no, doctora? Es evidente, nosotros hemos hecho las notas respectivas a la alcaldía, al Consejo Municipal, porque ellos son el ente fiscalizador del gobierno municipal, lastimosamente no hemos tenido respuesta alguna de ninguno de los concejales, y menos se han unido a la acción popular que ha realizado el Centro Naranja, ¿no?, en favor de la ciudadanía paseña, porque no estamos trabajando para nosotros, no estamos trabajando en absoluto para nadie, sino para, en sí, para la ciudadanía paseña. Es realmente, a ver, nosotros no estamos cuestionados por cuestionar ni nada, pero sí deberían tomar en cuenta estos detalles, ¿no?, los concejales a la hora de, porque con conocimiento de la acción constitucional, tal vez hubiera ganado más peso que la concejala se sume a esta acción pidiendo, haciendo el pedido precisamente sobre la devolución de este bien, bien patrimonial, ya que tampoco la sala constitucional se pronuncia sobre eso. Lastimosamente no se ha pronunciado hasta la fecha, hemos reiterado en tres oportunidades el pedido del cese de construcción inmediato, y hasta ahora, y nos ha dado respuestas absurdas para mí, ¿no?, como abogada que soy, son respuestas que te dicen, espere un ratito, ¿no?, y lastimosamente no dan cabida al cese de la construcción. Perfecto, al cese de la construcción sobre el bien, la devolución del bien patrimonial, tampoco ha sido tan específico ni el fallo de la sala constitucional. Es evidente. Y de algo y así del apoyo, en este caso, de la concejala, ¿no?, pero prefiere ir por su lado a hacer la acción penal, que sí es bueno, pero en realidad no sabemos, ¿no? Tú sabes, Douglas, nosotros ya habíamos ganado esa acción constitucional, ella podía unirse a esa acción constitucional e ir juntos a todo esto, ¿no es cierto?, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Ella está iniciando un proceso que no sabe si va a ser efectivo o no. En ese sentido, nosotros ya tenemos una acción constitucional tutelada a favor del Centro Naranja en beneficio de los ciudadanos o de la ciudadanía de San Jorge, ¿no? Y involucra también este bien patrimonial. Bien, a la sala y mandemos al corte, por favor. Sí, nos vamos a un pequeño espacio publicitario. Continúen con nosotros. Acabaremos. ¿Ya? Cuidado, señora. Sí, sí, sí. Ya, vuelvo del corte. Sí. Acabamos del corte, si no, las siguientes dos. Ya. Sí, ya. Uno, dos, tres. Gracias por continuar con nosotros. Bien, a continuación vamos a hablar sobre las declaraciones de Diego Medina, jugador de Always Ready, sobre el robo y las agresiones que ha sufrido después del partido con Independiente. Y no se va a entrenar, pasaron cosas que la verdad no deberían pasar en un club profesional, se nos entran al camerín, se roban las cosas de los compañeros, hay agresiones y creo que son cosas que no deberían pasar y bueno, estamos a la espera de lo que dice la respuesta que no es la de emergencia, porque cómo puede ser posible que se nos entren cuando hay seguridad. Diego, te escuchaba decir que tuviste algo en el momento de ingresar al vestuario, contanos por favor. Sí, no, hubo agresiones, no quiero decir de quién porque ni se le esperan quién y justo a mi persona, pero bueno, creo que yo ya no voy más en Always Ready, es una decisión personal y espero que el club la respete. Me siente eso mucho, Diego, siendo un club que... ¿Cómo? No se puede aceptar eso, es inaceptable ese tipo de presión. Creo que eso no es presión, eso es vandalismo, porque se entran, aparte que nos deshacen todo el camerín, nos roban las cosas y es inaudito lo que pasó el día de hoy. Diego, no vas a llevar el torneo internacional a la Copa Sudamericana. Que tú le has dado todo y también te ha dado todo a ti, ¿no? Sí, ¿no? Yo agradecido, la verdad, con el club de Reddy por la oportunidad que me dio, la oportunidad de llegar hasta la selección, pero lo que pasó hoy no pude dejarlo pasar en alto. Diego, prácticamente entonces, ¿podrías fin a Always Ready, no juega a Sudamericana? Sí. Diego, esto se iba dando antes, tal vez, esto viene también con la salida de Oscar Villegas, quizás. Creo que no, sino que compañeros anteriormente nos lo advirtieron, nos lo advirtieron. Hoy somos nosotros, mañana van a ser ustedes y creo que ahora nos tocó a nosotros. Y bueno, solo quiero agradecer a Álvaro Rey. Es algo que pasaba constantemente antes, o tal vez con Boquejo. Gracias. Después de esta nota hay contradicciones tremendas en Diego Medina. Uno sí denuncia públicamente que es evidente, ¿no? Las imágenes muestran que han sido ellos víctimas de un robo de sus pertenencias. Y además él indica de que ha sido agredido por el presidente, por un directivo, pongámosle de Olverde, y que después, según las informaciones confirmadas a Adrenalina Deportiva, agradecer a Adrenalina Deportiva por la nota, ¿no? Entonces, que era precisamente el presidente de Andrés Costa, solo que no se animaba a decirlo. Pero después, él publica en sus redes sociales que sí ha habido la agresión, que sí ha habido el robo, pero que en ningún momento ha sido quieto o ha habido insultos racistas. Pero tampoco dice el nombre, tampoco es claro. Entonces, al haber poca claridad y llama la atención eso, no haya claridad, uno y otro es que también, la denuncia por estos hechos está en un ente de conciliación de la policía. No está en la FECC. Tenemos entendido que sí la alcaldía ha hecho la captura de todos estos videos, los ha grabado en CDs, DVDs y los ha llevado a la FECC, de parte de la alcaldía, pero de parte de los gestores y las víctimas, porque se investigue esto en modo. A ver, hay mucha tela que cortar en esto, ¿no? Evidentemente no se disculpa que a los jugadores se les haya hecho eso, ¿no? Porque es un acto deplorable, ¿no? En realidad no debería pasar en ningún estadio en eso, ¿no? En ningún, porque se supone que todos los estadios deben tener la seguridad necesaria, uno, para los jugadores y dos, para el público. Eso establece, ¿no? La FIFA. Pero, en este caso, cuando ya ha pasado, lo más lógico, ¿no es cierto?, es que las personas afectadas realicen la denuncia correspondiente en la entidad que corresponde. ¿Cuál es? La FECC, ¿no? Porque han sufrido un robo. Y el robo tendrían que haber realizado estas personas, la denuncia tendrían que haber realizado estas personas en la FELCC para que ellos se encarguen de las investigaciones correspondientes y puedan realizar también las acciones correspondientes para determinar quién es, cuándo y cómo han sucedido estos hechos y actos ilícitos. Lo que no ha sucedido en este caso. Solamente se han dedicado a sacar unos simples videos, videos que, lastimosamente, no sirven como prueba directa, ¿no es cierto?, sino tal vez como un indicio, tal vez, ¿no?, si es que lo saben utilizar. No han realizado las acciones correspondientes y al no haberse realizado las acciones correspondientes, ¿qué delito pueden...? ¿Y a quién le pueden atribuir el delito? No es que yo sea un astrólogo, pero... He habido casos similares de violencia en los estadios y... hasta ahorita... ni una investigación, ni una denuncia, ni nada. Y todo va a quedar ahí entre amigos y... Y listo. Van a conciliarse, van a dar el abrazo y listo. No van a hacer nada. Y como de costumbre, están acostumbrados... Ellos están acostumbrados a este tipo de situaciones. Lastimonamente es así. Y qué pena que sea así, ¿no? Y que se naturalice la criminalidad y que puedan... O gente externa, entrar a un camarín, robar y agredir. O así sea también, se decía, gente contratada por el mismo presidente. Sabemos que él tiene acciones en una casa universitaria, se le acusaba de eso también. Entonces, ¿cómo podemos saber en realidad eso si no inicias la acción? Tienes toda la razón. Y va a quedar ahí, ¿no? Va a quedar ahí. Exactamente, porque... Y no vamos a saber en realidad qué es lo que ha pasado. Exactamente. Como tú dices, esto es un cuento de nunca acabar y si no realizan las acciones correspondientes, donde tiene que realizarse es solamente un menojado y ahorita te perdono. Pero es terrible, como ha repercutido esto. Y estamos hablando del presidente de Bolívar, Marcelo Claude. ¿Qué es lo que nos decía el presidente Marcelo Claude, estimada Garceli? Bueno, en su post, él menciona, el silencio ante la criminalidad nos hace cómplices por omisión. Me inquieta el silencio de los dirigentes de los clubes del fútbol boliviano y la prensa boliviana por lo acontecido el domingo en el alto. Este es un asunto moral y no debemos callar. El domingo, según denuncias de las víctimas, quienes son jugadores de fútbol, el presidente Dolores Reddy agredió a un jugador, lo insultó con palabras groseras, racistas. Dieron acceso libre para que supuestos hinchas irrumpan y saquen el vestuario del equipo local, robando las pertenencias de los jugadores, quienes también sufrieron persecución y violencia que tentó contra sus vidas. No podemos permitir que estos hechos criminales queden impunes, porque el agresor es el hijo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. La federación tiene la obligación de investigar y sancionar con severidad a los responsables. Estas acciones son reprochables. El Club Bolívar intentarán suspender y castigar a Bolívar con sus artimañas, pero no soy un cobarde para quedarme callado. Tenemos la obligación de alzar la voz y poner fin a este sinsentido que daña al fútbol de Bolivia. Y en su otra publicación mencionaba, y la gran parte de los periodistas comprados en Bolivia, increíble hasta dónde hemos llegado. Nadie aquí va a cuestionar de que cualquier personaje inclusivo, incluido el presidente de Bolívar, porque es el presidente de Bolívar, no es el presidente de Javier. Obviamente. Que él pueda elevar su voz de potestad ante estos hechos. Nosotros lo estamos haciendo. Otra cosa totalmente distinta es que generalice. Es decir, eso es lo que molesta. La gran periodista, parte de los periodistas pagados, la prensa nacional. Sería bueno que con nombre y apellido a los periodistas los identifique y publique. Como también agarre y diga, X programa es el que se dedica a esto. Este programa es el que se dedica a esto porque él tiene un equipo de prensa en Bolívar, ¿no? Y esa es la labor de él, ¿no? Exactamente. De enviarle, le pueden enviar un informe sobre este, 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 este. Pero ¿cómo no se trabaja aquí así? Y él está acostumbrado a también difamar, porque eso es difamar. ¿No? Entonces, inclusive a nosotros no se estuviera incluyendo ahí. Porque no sabemos de quién es en realidad está hablando. Exactamente. Uno cuando quiere decir algo lo dice con nombre y apellido y en forma directa, ¿no es cierto? Si yo tengo algún dato sobre alguien, entonces es mejor decirlo de manera directa para que no existan errores, ¿no es cierto? Y estos agravios que comete en contra de la prensa. Tienes mucha razón, Douglas, de estar, digamos, molesto con las aseveraciones del presidente del Club Bolívar. Espero que el señor pueda retractarse de lo que dijo y especifique a quiénes se está refiriendo para que así no mencione a toda la prensa, ¿no es cierto? Porque a toda la prensa es toda la prensa. Claro. Ajá. En ese entendido, doctora, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una ley de imprenta acá. Y se cree que hay esos… Esos… Agravios. Agravios. Una vez más, en materia de derecho, y si no me corrige, doctora, cualquier denuncia debe ir presa, escrita y con nombre y apellido a la persona a la que se está demandando. Exactamente. Entonces, en este caso, ¿qué? No pasa de ser… Un simple cuestionamiento. Un simple cuestionamiento, nada más. Pero sí molesta que cada… porque cada vez hace lo mismo, el presidente. Entonces, sí, desde aquí, respetuosamente, le pedimos que si vuelve a referirse a los medios de comunicación o a la prensa, que se refiera con nombre y apellidos y a qué programas son los que están. Porque, claro, no va a decir nada de F.M. Bolívar, que obviamente no va a hablar, pues, en contra de él. Solo es un ejemplo, ¿no? Y estamos acá en esa democracia, hay programas pro-bolivaristas, hay entre esos señores igual programas pro-estonguistas, hay programas desde Santa Cruz que defienden mucho el fútbol cruceño, que están en su derecho. Ahora, que no lo digan en su línea editorial, es otra cosa. Entonces, como nosotros estamos aquí, en este aspecto, yo creo que es menester que él identifique bien lo que está hablando y lo que está diciendo. Porque desde afuera, obviamente, desde afuera, tiene una situación vaga, doctor. Además, no me gusta estar acá, pues, mínimamente pedir un informe, ¿no?, al jefe de prensa. Que me imagino que ha hecho seguimiento de todo esto, ¿no? Y le ha debido a decir, tal vez, pero no sé por qué no lo tomen en cuenta. Sí, lo más recomendable es que él, como lo dije antes, se detraste de lo que ha establecido y pueda determinar quién es o a quién es está dirigiendo su comentario, ¿no es cierto? Que es un comentario, pero tiene que ser dirigido a personas y está incriminando, porque esa es una incriminación que les está diciendo a quienes, no sé, que lo hagan, ¿no? Sí, tengan por ejemplo que desde aquí vamos a defender la libertad de prensa y de expresión, porque pueden tener. Ahora, es otra cosa, por eso es bueno identificar, o sea, yo pienso, ¿no?, que si se le da a veces, digo, paro indiscriminado al Bolívar, a veces sí, pero eso está en su derecho, es su opinión, como también hay programas por bolivaristas y demás, pero otra cosa es enigrar y decir, la prensa pagada, o sea, eso es grave, el silencio de la prensa. Había visto, nosotros lo estamos abordando ahora, el tema de Orwell Ready, pero había visto muchos programas que también lo han abordado. Tal vez no han sido preguntas por las cuales no lo han interpelado como debe ser al presidente, pues eso es otra, 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 otra situación. Vamos, de aquí nosotros condenamos la actitud del presidente de Orwell Ready, como también del jugador, de que poco o nada van a hacer para solucionar el tema. Exacto. Tienes toda la razón, Douglas. Bien, estimada la serie, tenemos mensajes importantes. Así es, Douglas, yo les tengo una sugerencia, aquellas personas que les gusta la comida vegetariana, vegana, Govindas, restaurante vegetariano, los espera con un menú diferente. Ellos están ubicados en la avenida Sucre, entre Genaro, San Ginés y Yanacocha. En las diferentes plataformas lo podemos encontrar en Facebook, TikTok, Instagram, también como Govindas Restaurante. ¿Y tenemos también los licores hasta de San Alas, no? Sí, son licores Illimani, son unos licores macerados de frutas naturales, también los pueden encontrar en las redes sociales como Licores Illimani, o pueden contactarse con ellos al 777-65885. Bien, y también convoquemos a los emprendedores a la CERCIA, al Centro Nacional. Sí, los invitamos a aquellas personas que tienen su emprendimiento para que nosotros podamos apoyarlos y puedan pertenecer a nuestra comunidad. Les podemos brindar espacios donde ellos van a poder impulsar, van a poder visibilizar sus negocios, les vamos a poder brindar espacios como talleres y networking. Bien, nosotros hemos llegado al final de este programa, un saludo más ya, el doctor seguro nos va a estar acompañando a la siguiente, y agradecidos con la presencia de dos damas acá. Muchas gracias Douglas. Se sonroja, doctora, no. Gracias Douglas también, doctora, muchas gracias, hasta la próxima transmisión que vamos a tener. Hasta la próxima, amigos. Gracias.